¿Quién? ¿Tú pensabas que era violento? ¿O qué opinas tú por el momento? Dame un chance a que yo te alcance, porque tú estás alante y no veo el avance Sé que dices saber, pero vamos a ver, lo que es ser un violento y tener poder Al tener tu casona y un escuadrón, y en el yate en tu barrio cerca el malón O ser el cacique del yucayeque, que te vean y tiemblen como tembleque Que tu cara en la sala en un cuadro pinten, y no sale si el carro no tiene tinte Es más malo el caballo es que nadie manga, porque te muestran y cogen la huyilanga Eso es falso, valor y sin garantía, pero tranquilo que te voy a poner al día ¿Quién? ¿Tú pensabas que era violento? ¿O qué opinas tú por el momento? Dame un chance a que yo te alcance, porque tú estás alante y no veo el avance ¿Quién? ¿Tú pensabas que era violento? ¿O qué opinas tú por el momento? Dame un chance a que yo te alcance, porque tú estás alante y no veo el avance Explícame, ¿sabes tú quién es Dios? ¿O dime si tú vas abriendo el mar en dos? Pa' ti violento es alguien que hace daño, pa' mí es tener un hijo a los noventa y nueve años El fuego en el monte, como Moisés, también que te llamen el padre de la fe Es tumbar a un gigante de una pedra, o que tu hermano te vende y no le hagas na' Es estarte pudiendo y seguir creyendo, pedir sabiduría cuando estés pidiendo No es andar en un yate lleno de anormales, mejor es un arca lleno de animales Saber que negaste es el acabose, que luego te perdone para que te goce Falcormo que cuando salgas a pescar, termines caminando por encima al mar ¿Quién? ¿Tú pensabas que era violento? ¿O qué opinas tú por el momento? Dame un chance a que yo te alcance, porque tú estás alante y no veo el avance ¿Quién? ¿Tú pensabas que era violento? ¿O qué opinas tú por el momento? Dame un chance a que yo te alcance, porque tú estás alante y no veo el avance Y ahora te hablo del más ranqueado, del que al evento grande fue desangrado Del que no tuvo como para ir a la cruz, y venció la oscuridad solo siendo luz Del que sigue esperando a que no te maten, para que el reino de los cielos tú arrebates Y a los violentos de verdad te una de una vez Menospaya y Punto Negro, Bambi, J. Bless ¿Quién? ¿Tú pensabas que era violento? ¿O qué opinas tú por el momento? Dame un chance a que yo te alcance, porque tú estás alante y no veo el avance ¿Quién? ¿Tú pensabas que era violento? ¿O qué opinas tú por el momento? Dame un chance a que yo te alcance, porque tú estás alante y no veo el avance Dame un chance a que yo te alcance, porque tú estás alante y no veo el avance Dame un chance a que yo te alcance, porque tú estás alante y no veo el avance